este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo aquí no ha plantado nadie bueno si estoy yo aquí consiguiendo madera me acaba de hacer un hacha vamos a plantar loco antes que no lo quiten se está haciendo armario tengo la puerta y el y la cerradura sabes lo bueno de aquí justo aquí que no hace frío tío vaya es verdad y está al lado de la nieve para un farmeo el agua para hacer un huerto hago puerta doble verde simple es que necesito doble vida nieve yo I go back. It's food for you. La verdad es que no sé ni cuál es la cámara. De todos los cables, los lleves que tengo. Como te enganche, te parto la cabeza. Cámara, ¿cuál eres? Madre mía, si cuando recicle me muero de frío, tío. Madre mía, loco, que no se me va el frío, tío. Era mojado, ¿no? Sí, 67, tío. Ya es. No te puto creo, tío. No te puto creo. Que llevo el inventario lleno, tío. Corre que me distraigo. Ya, pero el problema es que no he reciclado, bro. Y si no reciclo es como... ¿Sabes? ¿Cuánto valía la barca? 125. Me quedan 25. Te he jacto esto, loco. Cien de scrap y un puña compost, tío. Yo no paro de cargarme, gente. Ahí el puto... Bueno, gente. Peña con arqueto ahí en el respawn. Madre mía, que no tengo ni... Ni un hornete Para hacerme aquí Un arco Una ballestica Me haría una ballestica Y me haría el rey de la zona Con esto ya fabricamos La tier 1, tío Y me hago una ballestita Muy fresca Sí, para tier 1 ya había, ¿no? ¿No tienes ropa? No Toma Harto un casco Voy a hacer donde una camiseta Toma un pantalón No me quedan ya casi Flechas ¿Puedes venir a romper esto? Yo estoy haciendo flechas Yo me voy para casa Estoy haciendo flechas, ¿eh? Vale, vale Pero me voy para casa ¿Tienes ya para el horno o no? Que hace un caballo En la puerta de nuestra casa Y un tío muerto Toma, toma, toma Toma, toma Madre mía Parezco yo en Nochevieja Toma, toma, toma Dios que rome no tiene, loco Toma, toma, toma Anda, apunta ahí, loco Solo se te ve a ti, ¿eh? A mí se me ve Mamazuka ¿Cómo remete? Pero Compañero Tenemos que dar una huerta de mena Para que nuestro horno funcione Sigues teniendo el nombre ese chino, ¿no? Sí, sí, sí Pero Ya tienes el saco Me hace esto Una balletita ¿Una qué? Una balleta Pues tira esta Oye, oye, oye Madre mía Es que poca calle tienen mis compañeros Hombre, los cuyons Que me he traído yo la vida De guarda y de todo Vamos a picar Tres o cuatro de metal Y un par de azufre Y los venimos del tira Porque vamos a ponerlo a quemar Había hecho más hornos Había hecho un par más Ok Hay cuatro Hay cuatro, ya ¿Estás picando con la hecha buena? ¿Eh? El Diamond Mala, mala Hay una buena en casa, bro Madre mía Tortieso que vea lo mato Tortieso que vea lo mato hoy Hoy no deja a ninguno Hoy los mato a todos, loco ¿Cuánto azufre lleva? ¿Te has dejado aquí dos? Ah, pues es que me he centrado en el metal Pilla, pilla azufre Y vamos poniendo acá más Para cerrar Me acabo de dar cuenta Que las pedazos de casa Aquellas de noche No se veía Pero es de paja Todo lo de fuera, ¿eh? Ya, ya, ya Ahora iremos a Vamos a dejarlo nos quemando Y le pegamos una campeadita A un Goindip Tengo el chache, ¿eh? Por eso quiero dejar que mande Y azufre Por si cualquier cosa Brum, bum Compañero Se viene Goindip ¿Quién viene? Vámonos Yo voy a buscar el cristal Y voy para allá Joder Las puertas de esta casa Pero escúchame Este tío ha puesto Pitdown en la segunda planta ¿Ya? Míralo Acaba de entrar Para adentro Naja Y otro Tres Yo creo que me han visto Nos han visto a todos Si estábamos todos Corriendo por la playa Uno menos Vale, ya estoy Puertas de madera, bro Tres Anteo, Castor Dentro se ha escuchado de metal Escúchame Voy a echar la casa abajo Si me puedo asparmear Azufre un segundo Y ponerme a gratis Aquí detrás mío ¿Me han matado? Estoy jugando Me ha rematado Tiene otra puerta Por el otro lado Creo Está arriba en el techo Muerto uno Me viene uno con lanza Cuidado que entra Cuidado que entra Muerto otro Muerto otro No tienen puertas Por detrás ¿Cómo ha salido ese tío? Se están tirando por arriba Se están tirando por arriba Otro ¿Tienes neopreno? ¿O se te foca? Si ¿Quién ha dado mocha por ahí? Yo No, no Cimiento Cimiento ¿Es plano alguno? ¿Y ese oca? No sé Vigilar que me ha venido antes Unos gachos por detrás Y no me da ni cuenta Porque se te rían por el anillo Uno por arriba Dos en el techo Tres Tres en el techo Ah han puesto puertas de chapa Se tira, se tira Ayuda ¿O no? ¿Ha tirado una vez? ¿Ha tirado otro? Si Y otra arriba al toco Voy a reventar esto Otra arriba al toco Neopka Va pa ti Cuidado Estoy muy tocado Me voy pa casa Yo tengo vendas y comida Ahora vengo Si hubiese un plano Tío Madre mía La balanza es que le he quitado Voy a farmear Scrap Poneros full mena Full mena Loco Voy a por Scrap Para la tier 2 ¿Vale? No sabía yo que iban a tirar tanques No sabía yo que él No sabía yo que yo information Grat Son Cada día entiendo menos este juego, tío Cada día entiendo menos este juego, tío La Pipe en los dientes En los dientes La Pipe en los dientes La Pipe en los dientes, loco 6 de vida, ¿de 12? No, 91 6 de vida Me gustaría sacar el motopico Y ponerme a picar por aquí atrás, pero es que no quiero que me lo quiten Ya, empieza a la vez Pero es que no quiero salir a picar pico Me da pereza Pues meteré, yo ya te he dicho Ahí al salir de la casa a la derecha Por el filo de la montaña por abajo Hay 6 o 7 o 8 menas de piedra Ojo Me voy a tirar Me voy a tirar y voy haciendo base Yo en lo que venís vosotros Escúchame, en cuanto tengáis 200 de scrap Veniros pa' acá, bro Ahí en la casa ahora mismo, 300 200 justo Pero con 200 que te gane el agua Más lo que tregas pa' reciclar Da En cuanto tengáis 200, veniros, bro Quiero un semi ya, loco Así, la cosa es que voy yo solo Bueno, pues tú solico En cuanto tenga un semi, loco Voy a llenar dos cajas de armas, tío Porque estoy ya amargado Mirad estos Estos no avanzan, loco Estos están pa' meterle 10 sácher Es que voy a picar, quemar Y en cuanto tú vengas Nos hacemos dos armas Aunque sea tú y yo solo Los vamos a raidear, loco Vamos Me da igual Le pego un yulaco ahí Al final me voy con los 200 de scrap A ruleta Y ya te vas por saco, ¿no? A ver, a ver Mira, 3 en mini Tier 3 2 millones de logrades Y 2 millones de tela Y 10 tarjetas azules Carita morena Tu alimentario lleno de piedra No voy a llegar a casa Me van a pegar la mocha en la puerta Madre mía Los más bonitos van a hacer remis conmigo Oh Bonita cajita de piedra, ¿eh? Y me voy a por otra Me voy para mi casa Que he escuchado por ir a Python Pues bueno, me la voy a jugar Voy a ver si reciclo aquí Ya estás tú, ¿no? En el puerto Yo sí Ponte full madera, bro Que voy a hacer Casa, campón, ya Ya estoy cogiendo 3 cajas ¿Para escapar? 3 cajas No sé si me da el hacha Para 3 cajas No te preocupes Yo te hago 3 hachas Una para cada caja Hola Hola Que flipas, ¿no? No tiene X Hola ¿Tú lo que hay ahí? Hola Mama Y el motopico creo que tampoco da Para todo eso No, pero si el motopico lo da menos Lo peor es que no me coge Voy para allá Y me quito inventario 20, te lo he hecho todo Y sigo, si quieres Venga, pues voy a dejar la madera Que he cogido Mamacuca Voy a hacer la casa ahora El tirón Madre mía Como he llenado las cajas Menudo profesional Menudo profesional Necesito compañero ¿Sabes lo que necesito? A ver Te voy a dar una hacha Y que me traigan madera Que voy a poner todo lo antigriffeo Para hacer campón ¿Te parece bien? Vale, pues no te voy a dar hacha Porque no la tengo prendida Tiene que haber una por ahí Yo no la veo Hay pico, bueno, aquí Si no la ha perdido este tío Pues compañero Te va a tocar hacha pocha Mamá No tengo la hacha buena Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos